¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡Sumperio! La fiesta de cumpleaños ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Globo! ¡Ah, un globo! ¡Qué bonito! ¡Hola, Eli! ¿Qué llevas ahí? ¡Una tarta! ¡Qué rica! ¡Hola, Pato! ¿Qué es eso? ¡Un regalo! ¡Ah, ya veo! ¡Estáis preparando una fiesta! ¡Sí! ¡Bien! ¡Una fiesta! ¡Qué emoción! ¡No puedo esperar! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Un plato! ¡Plato! ¡Es un plato! ¡Un vaso! ¡Un vaso! ¡Vaso! ¡Es un vaso! ¡Una vela! ¡Vela! ¡Es una vela! Pulpo quiere ayudar ¿Podéis decirle a Pulpo que tiene Pocoyo en la mano? ¡No! ¡Un globo! ¡Eso es! ¡Es un globo! Pulpo, tienes que inflar el globo ¡Estupendo! ¡Buen trabajo, Pulpo! ¡Vaya! ¡Más globos! Bueno, cuanto antes empieces, mejor ¡Ay, madre! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El amarillo! Todo el mundo a buscar algo amarillo ¡Vamos allá! ¡Amarillo! ¡Algo amarillo! ¡Veamos esas fotos! Un patito de goma Un limón Y una regadera ¡Muy bien! ¡Seguid buscando cosas amarillas! Una flor amarilla ¡Perfecto! Un autobús amarillo ¡Excelente! Y esto... ¿Sabéis lo que es? ¡Es valentina! ¡Sí! ¡Y es de color amarillo! ¡Un hurra por el amarillo! ¡Pobre Pulpo! ¿Estás bien? ¿Podéis decirle a Pulpo ¿Qué es eso? ¡Es una tarta! ¡Eso es! ¡Es una tarta! ¿Y qué es lo que lleva Pato? ¡Es un regalo! ¡Eso es! ¡Es un regalo! ¡Anda! ¡Si la fiesta es para Pulpo! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Pulpo! ¡Hagamos una fiesta! ¡Hinchad los globos ya! ¡Eli nos trae la tarta! ¡Hoy vamos a bailar! ¡Porque es tu cumpleaños! Abramos los regalos ya Hagamos una fiesta Hinchan los globos ya Eli nos trae la tarta Hoy vamos a bailar Porque es tu cumpleaños Abramos los regalos ya Sobre ruedas Hola Eli ¿En qué vas montada? Es una bicicleta Estupendo Espera Mirad esas ruedas ¿Qué es eso? Patinete ¡Un patinete! ¡Qué bonito! ¡Un patinete! ¿Habéis visto eso? Pato quiere ir con vosotros ¡Un monopatín! ¡Genial! ¡Qué divertido! La siesta De Pajaroto Hola Pocoyo ¿Un autobús? ¡Autobús! ¿Un avión? ¡Adiós! ¡Un tren! Pocoyo Tere Adiós ¡Tren! En fin Buenas noches ¡Valentina! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Valentina ¿En qué va montada Eli? ¡En una bicicleta! Muy bien ¡En una bicicleta! ¿Y Pocoyo? ¡En un patinete! ¡Un patinete! ¡Eso es! ¿Y en qué va montado Pato? ¡En un monopatín! ¡Un monopatín! ¡Muy bien! Valentina dice que quiere subirse también ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice Un juego muy divertido En el que todo el mundo Tiene que levantarse y hacer Lo que diga Pulpo Pulpo dice Andar hacia atrás Andar hacia atrás es divertido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Pulpo dice! ¡Rodar! ¡Vamos! ¡Rodar por el suelo! pulpo dice brincar eso es brincar sobre un solo pie bien hecho pulpo dice eso es todo no te olvidas de algo valentina efectivamente oh vaya ese monopatín parece demasiado grande y ese patinete también y esa bicicleta es enorme pobre valentina todo es demasiado grande para ella ¿tenéis alguna idea? mirad pato está dando un paseo a valentina en su monopatín y ellie en su bicicleta y ahora poco yo la lleva en su patinete vaya pasear con los amigos es muy divertido coge tu bicicleta tu patinete o tu patín puedes ir donde quieras ir lo importante es pasear cerca o lejos llegarás patinete bicicleta monopatín patinete bicicleta monopatín coge tu patinete coge tu bicicleta tu patinete o tu patinete puedes ir donde quieras ir lo importante es pasear cerca o lejos llegarás ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡Sombrío! El baño de Eli ¡Hola, Pocoyón! ¡Hola! ¿Dónde vas? ¡Guau! ¡Eli, sí! ¡Ah! ¡Vas a jugar con Eli! ¡Oh! ¡Eli se está dando un baño con su patito de goma! ¡Hola, Eli! ¡Ah! ¡Ah! ¿Podéis decirle a Pocoyó qué está haciendo Eli? ¡Un baño! ¡Está dándose un baño! ¡Eso es! ¡Se está dando un baño! Tendrás que esperar, Pocoyó. Los cuentos de Pocoyó ¡Hola, Pocoyó! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! ¡Me parece que Pocoyó quiere contaros un cuento! Había una vez un dinosaurio que estaba montando en bicicleta. Estaba tan contento. Pero empezó a llover y se mojó mucho. Al dinosaurio no le gustaba estar mojado. Por lo que su amiga la hormiga le ayudó a secarse. ¿Le gustó tanto? Que se mojó otra vez. La hormiga le ayudó a secarse de nuevo. Al dinosaurio le encantaba que le secasen. Por lo que se mojó una vez más. Después le secaron. Mojado. Seco. Muy mojado. Y seco. Fin. Eli lleva mucho rato en el baño. Me pregunto qué estará haciendo. Está jugando con una burbuja. ¡Qué burbuja tan bonita, Eli! 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 ¿Podéis decirle a Pocoyo con qué está jugando Eli en la bañera? ¡Una burbuja! ¡Están jugando con una burbuja! ¿Podéis decirle a Pocoyo quién está tomando un baño ahora? ¡El patito de goma! ¡El patito de goma! ¡El patito de goma! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! Ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo, sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un pingüino! ¡Es un pingüino! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Bien hecho! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Ay, por fin! ¡Eli está lista para jugar! ¡Cógela, Eli! ¡Oh, vaya! Me pregunto qué está haciendo Pocoyo. ¡Ey! ¡Dándose un baño! ¡Tienes razón, Eli! ¡Jugar en la bañera es muy divertido! ¡Adiós! Me voy a bañar Usando el cepillo Me limpio muy bien Y hago burbujas Me voy a bañar Me voy a bañar Jugamos mi papito y yo Que a gusto se está Metida en el agua Año Año Burbujas Burbujas Pato de goma Me voy a bañar Me voy a bañar Un, dos, tres, cuatro La gran torre La gran torre Hola, Pato 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 tiene Pato tiene Uno, dos, tres cubos llenos de bloques ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Un bloque En realidad Es de Pato Yo también quiero ¿Podéis decirle a Pato lo que quiere Pocoyo? ¡Bloques! Pocoyo quiere bloques Vamos, Pato Tienes tres cubos llenos de bloques ¿Pensáis que Pato debería dar a Pocoyo uno de los cubos? ¡Sí, sí! Dale un cubo a Pocoyo Gracias ¡Estupendo! Eres muy amable, Pato Profesor Pato Hola, clase Prestad atención El profesor Pato dice Esto es una botella La botella está vacía Ahora la botella está llena Esto es un vaso El vaso está vacío Ahora el vaso está lleno Pajarito Es tu turno El vaso está vacío o lleno ¿Podéis decírselo a Pajarito? El vaso está lleno Parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo Muy bien Ya hemos aprendido todos lo que significa lleno y vacío Con la garantía del profesor Pato ¡Qué torre tan bonita, Pato! ¿Necesitas algo más? Vaya Pocoyo también tiene una torre ¡Oh, no! ¡El cubo está vacío! Coger de Pato ¡Oh, vaya! ¡La torre de Pato! ¿Pero todos los bloques? Pocoyo Menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Cuatro Berenjenas Muy bien Cuatro berenjenas Oh, vaya ¿Y si ahora pides... Cuatro huevos? Cuatro huevos Cuatro huevos Oh, pobre Pato ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? Cuatro Cuatro corazones ¡Eso es! ¡Cuatro! Pobre Pato ¿Podéis decirle a Pato si este bloque es suyo? ¡Es el bloque de Pato! ¿Y podéis decirle a Pato dónde están todos sus bloques? ¡Están en la torre! ¡Pato! ¡Mío, mío! ¡Chicos! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Parad! ¡Por favor, no os peleéis! ¿Tienes una idea, Pocoyo? ¡Ya veo! ¡Vais a construir una torre los dos juntos! ¡Y finalmente la bandera! ¡Bravo! ¡Qué divertido! Voy a hacer un castillo Los bloques voy a usar Ahora el cubo está lleno Ahora el cubo está lleno Y ahora está vacío ¡Torre, cubo, bloques, bloques, vacío, lleno! Voy a hacer un castillo Voy a hacer un castillo Los bloques voy a usar Ahora el cubo está lleno Y ahora está vacío Y ahora está vacío ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Los juguetes nuevos de Pocoyo! ¡Mirad! ¡Es Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? ¡Guau! ¡Juguetes! ¿Qué es eso? ¡Un hula-hop! ¡Genial! ¿Y eso? ¡Una cometa! ¡Cometa! ¡Bien! ¡Pato tiene una comba! ¡Una comba! ¡Qué divertido! ¡Estupendo! ¡Busca en la red Con Eli ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador ¡Balancín! ¡Balancín! Eli está buscando balancín ¡Balancín! ¡Sí, eso es! ¡Un balancín! ¡Qué divertido! ¡Más, más, más! ¡Tobogán! ¡A Pocoyo le gustaría ver un tobogán! ¡Wow! ¡Qué tobogán más grande! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Hula pop! ¡Eso es! ¡Un hula pop! ¡Oh! ¿Y qué es eso? ¡Cometas! ¡Es una cometa! ¡Sí! ¡Es una cometa! ¡Vaya! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Comba! ¡Es una comba! ¡Una comba! ¡Eso es! ¡Pobre Pocoyo! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un oso panda! ¡Eso es! ¡Es un oso panda! ¡Eli quiere que lo intentes otra vez con el hula hop, Pocoyo! ¡Hula hop! ¡Ahora intenta volar la cometa de nuevo! ¡Cometa! ¡No está mal! ¡Y ahora, la comba! ¡Comba! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Qué divertido! Todos juegan Ven a jugar tú también Date prisa No te lo puedes perder Juega con el punajor Juega con el punajor Juega con el punajor Juega con la comba sin parar La cometa hay que volar Baja por el tobogán ¡Punajor! ¡Comba! ¡Cometa! Juega con el punajor Juega con el punajor Juega con el punajor El baño de Lula ¡Hola, Lula! Vaya, me estás ensuciando muchísimo. Sabes lo que pasa cuando nos ensuciamos, ¿verdad? ¡Baño! ¡Eso es! Ahora toca darse un buen baño. ¡Vamos, Lula! ¡A la bañera! ¡Oh, no! ¡Lula, vuelve aquí! Solo es un baño, no te va a doler. ¡Ay, Eli! ¡Muchas gracias! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Estupendo! ¿Y eso, Eli? ¡Un cepillo! ¡Genial! ¡Lula estará limpia muy pronto! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! ¡Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Pocoyo quiere ver alguna cosa limpia! ¡Anda, si es pulpo! ¡Están limpios esos dientes! ¡No! ¡Están sucios! ¡Más, más, más! ¡Limpio! Creo que a todos nos gustaría verle los dientes limpios a Pulpo. ¡Oh, mucho mejor! ¡Te sientes genial cuando tienes los dientes limpios! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Buen trabajo! ¡Lula ya está limpia! ¡Oh, oh! ¡Vaya! ¡Allá vamos otra vez! ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que quiere Eli? ¡El jabón! ¡El cepillo! ¡Jabón! ¡Cepillo! Puzzle de figuras Un cuadrado Cuadrado Un círculo Círculo Un rectángulo Rectángulo Cuadrado Círculo ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡MP3! ¡Un reproductor MP3! Y lo has hecho con Círculos Cuadrados Y rectángulos Altavoz ¡Un altavoz! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¡Rectángulos! ¿Y estas? ¡Cuadrados! ¿Y estas? ¡Círculos! Cuadrados Cuadrado Círculo Círculo Rectángulo Ahora Lula sí que está limpia ¿No te sientes fenomenal, Lula? ¡Oh, oh! Esto no tiene buena pinta ¡Bien hecho! Creo que ahora hay alguien más que está sucio ¡Sí! ¡Tú, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Solo es un baño! ¡No te va a doler! ¡Ja, ja! Cuando Lula está muy sucia Hay que darle un baño ya Con jabón y un cepillo le vamos a lavar ¡Oh! Ya está llena la mañana Y Lula no quiere entrar Si está limpia puede volver a jugar ¡Lolololol! Jabón Pepillo Baño Sucio Limpio Cuando Lula está muy sucia Hay que darle un baño ya Con jabón y un cepillo le vamos a lavar ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pocoyo! ¡Let's go! ¡Pocoyo! Pocoyo Mago Hola, Pocoyo Hola ¿Eso es un sombrero mágico? Sí ¿Y vas a hacer un truco de magia? Sí ¡Genial! ¡Pato! Pato Pocoyo quiere hacerte un truco de magia Va a ser muy divertido ¡Tarán! ¡Dedos! ¡Dedos! Digamos todos ¡Dedos! ¡Dedos! Ahora palabra ¿Dónde están tus dedos? ¡Han desaparecido! ¡Increíble! Los cuentos de Pocoyo Hola, Pocoyo ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Érase una vez Un dinosaurio y una hormiga que estaban jugando juntos Cuando de repente Apareció un fantasma Y poco después desaparecía La hormiga y el dinosaurio fueron a dar un paseo en bici juntos Y de repente el fantasma apareció otra vez Y después Desapareció Se fueron de merienda Y el fantasma volvió a aparecer Y después desapareció con un sándwich Se pusieron a jugar a las cartas Y el fantasma apareció de nuevo Y después desapareció Se subieron a un avión Y el fantasma se desapareció también Y después desapareció Entonces un día Cuando el fantasma apareció de nuevo Todos se pusieron a jugar a los fantasmas Así se lo pasaron Muy bien Fin Es Pajarito ¡Vamos, rápido! ¡Vete con Pato! Pocoyo Pajarito también quiere ver un truco de magia ¡Mirad! Pocoyo va a hacer otro truco ¡Mano! ¡Una mano, sí! ¡Vosotros! Digamos todos ¡Mano! ¡Mano! ¡Abra cadávera! ¡Ah! ¿No está? ¡La mano de Pocoyo ha desaparecido! ¡Vaya! Adivina El animal ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! Ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! Ahora ya sabes el animal, Pocoyo ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un hipopótamo! ¡Un hipopótamo! ¡Es un hipopótamo! ¡Es un hipopótamo! ¡Ahí va Valentina! ¡Pocoyo! ¡Valentina también quiere ver un truco! ¡Pie! ¡Vale! ¡Digamos todos ¡Pie! 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 ¡Tarán! ¡El pie de Pocoyo ha desaparecido! ¡Increíble! ¡Ya veo! ¡Así es como se hace! ¡El pie de Pocoyo no había desaparecido! ¿Qué dices, Pato? ¡Que ya lo sabías, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué divertido! ¡Hurra por la magia! ¡Ja, ja, ja, ja! Mis dedos puedes ver y ahora no los ves Mi mano puedes ver y ahora no la ves Puedes ver mi pie y ahora no lo ves Aparecen otra vez ¡Esto es pura magia! ¡Mano! ¡Dedo! ¡Dedo! ¡Pie! ¡Dedo! ¡Pie! Mis dedos puedes ver y ahora no los ves Mi mano puedes ver y ahora no la ves Puedes ver mi pie y ahora no lo ves Aparecen otra vez, esto es pura magia Cocinando con Eli Hola Eli ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que lo adivine? Vamos a ver... Un delantal Una nevera, vale Y un horno ¡Una tarta! Estás cocinando una tarta ¡Qué rica! La tarta se pone encima de la mesa Muy bien ¡Oh no! Eli dice que tendréis que cocinar otra tarta La siesta de Pajaroto Hola Pocoyo ¿Una silla? ¡Silla! Una mesa ¡Mesa! ¡Mesa! ¿Una tarta? Pocoyo Tarta ¡Adiós! ¡Tarta! En fin... Buenas noches ¿Podéis decirme qué lleva puesto Eli? ¡Un delantal! ¡Es un delantal! Eli quiere que metas eso en el horno ¿Eso es el horno? ¡No, no! ¡Es una nevera! ¿Y eso es el horno? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es el horno! Eli quiere que lleves eso a la nevera ¿Nevera? ¡Eso es la nevera! ¡No, no, no! ¡Es el horno! ¡Eso es la nevera! ¿Me veras? ¡Sí! ¡Muy bien! Menú de números ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Llegó la hora de comer algo rico! Me parece que Pato ya está listo para pedir Cinco manzanas ¡Muy bien! ¡Cinco manzanas! ¿Y si ahora pides Cinco champiñones? ¡Cinco champiñones! ¡Cinco champiñones! ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Cinco! ¡Cinco corazones! ¡Eso es! ¡Cinco! ¡Oh, no! ¡Es Valentina! ¡Rápido! ¡Pone en la mesa! ¡Vasos! ¡Platos! ¡Dos prisa! ¡Velas! ¡Sillas! ¡Rápido! ¡Debajo de la mesa! ¡Presa! ¡Es una tarta para ti, Valentina! ¡Vaya! ¡Se la ha comido toda! ¡Tendréis que hacer otra tarta! ¡Tendréis que hacer otra tarta! Tengo una nevera ¡Y tengo un horno! Tengo un pastel que hacer Soy cocinera, tengo una mesa Tengo silla sin pastel que hacer Horno, nevera, levantal, pastel, mesa, silla Tengo una nevera y tengo un horno Tengo un pastel que hacer Soy cocinera, tengo una mesa Tengo sillas y un pastel que hacer El mercado Hola, Eli ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿quieres que lo adivine? Veamos Tienes manzanas, naranjas y plátanos Ya veo Estás jugando al mercado ¡Qué divertido! Claro Ahora tu mercado necesita clientes El baile de los hermanos marcianos Limón ¡Limón! ¡Es un limón! Piña Piña ¡Es una piña! ¡Es una piña! Sandía Es una rodaja de sandía ¿Podéis decirle a Pocoyo y a Pato ¿Qué es eso? ¡Un mercado! Es el mercado de Eli ¿Qué fruta os apetece? ¡Fruta! A Pocoyo le apetece una naranja Y Pato quiere un plátano ¡Chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu! ¡Oh, no! ¡Menudo desastre! ¡Arreglamos! La ruleta de los colores Bienvenidos al programa El color de hoy es... El verde Todo el mundo a buscar algo verde Algo verde Veamos qué podéis encontrar De acuerdo Vamos a ver las fotos Un lápiz verde Un globo verde Y un bloque verde Genial Seguid buscando cosas verdes Una manzana verde Perfecto Una silla verde Excelente ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un hermano marciano! ¡Un hermano marciano! ¡Eso es! ¡Y es verde! ¡Hurra por el verde! Mirad El mercado está arreglado Eli quiere que recojáis la fruta ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Una manzana! ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Buen trabajo! ¡Ahí van las manzanas! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Eso es! ¡Ahí van unas naranjas! ¡Ahí van las naranjas! ¿Y eso? ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Sí! ¡Tenemos plátanos! ¡Mercado! ¡Manzana! ¡Naranja! ¡Plátano! ¡Qué mercado tan bonito! ¡Mercado! ¡Mercado! Ven al mercado A ver la fruta que hay Y elige la que prefieras La que te guste más ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Laranja! ¡Laranja! ¡Plátano! ¡Sandía! ¡Vinia! ¡Limón! Ven al mercado A ver la fruta que hay Y elige la que prefieras La que te guste más Un, dos, tres, cuatro ¡Hora de dormir! Hola, pato ¿Qué estás haciendo? Te has puesto el pijama Tienes un osito de peluche Y estás... ¡En la cama! ¡Ya veo! ¡Vas a dormir! Buenas noches Oh, vaya ¿Qué pasa? La siesta De pajaroto Hola, Pocoyo ¿Un despertador? ¿Una almohada? ¿Una almohada? ¡Almohada! Un cepillo de dientes Pocoyo Cepillo de dientes Adiós ¡Cepillo de dientes! En fin Buenas noches Pocoyo Ahora no es momento De ponerse a jugar ¿Podéis decirle a Pocoyo Qué lleva puesto, pato? ¡Pijama! ¡Eso es! Lleva un pijama ¿Podéis decirle a Pocoyo Qué más tiene, pato? ¡Un osito de peluche! ¡Es un osito de peluche! ¿Podéis decirle a Pocoyo Qué es eso? ¡Una cama! ¡Es una cama! Entonces Si pato lleva puesto el pijama Tiene un osito de peluche Y está en la cama ¿Qué crees que quiere hacer? ¿Dormir? ¡Claro! Deja de jugar Recojo 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 Vaya Chuchuchuchuchu Y el recuojo ¡Ay! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice Un juego muy divertido En el que todo el mundo Tiene que levantarse y hacer Lo que diga Pulpo Pulpo dice ¡Saltar! ¡Eso es! ¡Saltar! 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 ¡Saltar es divertido! ¡Vaya! ¡Pulpo dice! ¡Dar palmadas! ¡Eso es! ¡Dar palmadas! ¡Vamos! ¡Dar palmadas es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Correr! ¡Correr! ¡Eso es! ¡Correr! ¡Correr! ¡Correr es muy divertido! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¡Mi cama! ¡Mi cama! ¡Dormir! ¿También te vas a la cama, Pocoyo? Ahora Pato ya puede dormir ¡Osito de peluche! ¡Ese es el osito de peluche de Pato! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¡Oh! ¡Pobre Pato! Ya es de noche y me voy a dormir Con mi pijama y mi osito también Me meto en la cama y apago la luz Ya es de noche y me voy a dormir Con esta almohada que me hace feliz Ya es de noche y me voy a dormir Que todos tengáis dulces sueños Buenas noches ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Podéis decirle a Pocoyo a qué está jugando Eli? ¡Golf! ¡Al golf! ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Una bandera! ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Adiós! ¡Bandera! 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 ¡Una pelota de gol! ¡Es una pelota de gol! ¡Muy bien, Eli! ¡Se ha quedado muy cerca del ollo! ¡Yupi! Pocoyo Tienes razón, Eli. Eso no ha estado bien. ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ...el rosa. ¡Muy bien! ¡Tenéis que encontrar algo rosa! ¡Adelante! Mmm... ¿Algo rosa? ¡De acuerdo! ¡Veamos esas fotos! ¡Una pelota rosa! ¡Una caja rosa! ¡Y una flor rosa! ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando! ¡Una puerta rosa! ¡Perfecto! ¡Un vaso rosa! ¡Precioso! ¡Y esto, ¿sabéis lo que es? ¡Un marciano rosa! ¡Eso es! ¡Un marciano rosa! ¡Hurra por el rosa! ¡Lo siento! ¿Jugamos? ¡Sí! ¡Vamos a jugar otra vez! ¡Buen golpe, Eli! ¡Vaya! ¡Bueno! ¡Eli te va a ayudar, Pocoyo! ¡Bueno! ¡Eli te va a ayudar, Pocoyo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡La pelota ha entrado en el hoyo! ¡Hurra! ¡Qué juego tan divertido! Tengo una bolsa con palos de golf ¿Ves la bandera al final? Es importante prestar atención Para aprender a jugar Golpea con fuerza la bola Que entre en el hoyo Y así ganarás Golpea con fuerza la bola Que entre en el hoyo Y así ganarás Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Una cámara! ¿Sabes lo que es una cámara, verdad? Eso es el flash ¿Flash? Sí, el flash Y eso ¿Sabes lo que es? Foto ¡Una foto! ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Estás haciendo más fotos! ¡Una flor! ¡Qué bonita! Los cuentos de Pocoyo Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? Un cuento ¡Vaya! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez Una hormiga y un dinosaurio Que tenían unos globos muy bonitos Estaban muy contentos Pero el globo del dinosaurio se pinchó El dinosaurio se puso muy triste Y empezó a llorar Pero entonces la hormiga Le dio al dinosaurio un globo nuevo El dinosaurio se puso tan contento Que sonrió Pero entonces el globo se desinfló El dinosaurio se puso triste otra vez Y volvió a llorar Pero la hormiga le dio su globo El dinosaurio estaba contento otra vez Y sonrió Pero ahora la hormiga no tenía globo Y se puso triste Así que el dinosaurio le dio un globo nuevo Y los dos se pusieron contentos Y fin ¡Hola, Pato! ¡Una muñeca! ¡Ah! Oh! ¿Podéis decirle a Pato... Que es eso? Una cámara ¡Es una cámara! Una cámara ¡Uh! ¿Podéis decirle a Eli que es esa luz brillante? ¡El flash! ¡El flash de la cámara! ¡Es el flash! ¡Adiós! Puzzle de figuras Un rectángulo ¡Rectángulo! Un rombo ¡Rombo! Un óvalo ¡Óvalo! Rectángulo, rombo, óvalo ¡Ah! ¿Qué es esto, Pocoyo? Un ventilador ¡Un ventilador! Y lo has hecho con... Rectángulos, rombos y óvalos ¡Estupendo! ¡Una cometa! ¡Cometa! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¡Rectángulos! ¿Y estas? ¡Rombos! ¿Y estas? ¡Óvalos! Rectángulos, rombo, óvalos ¡Rectángulo, rombo, óvalo! Pocoyo, no ha estado bien que hicieras esas fotos A ti te parecen graciosas, pero a Pato y a Eli no ¡Fotos! Esas sí que son unas caras graciosas ¡Ay, qué divertido! Muy gracioso, ¡muy bien! ¡Hurra por las fotos de caras graciosas! Yo tengo una cámara Y saco fotos sin parar Las aguas mis amigos Y uso el flash Y mis amigos en las fotos Salen muy divertidos Me hacen reír Me hacen reír ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Pintando con Pocoyo Hola, Pato ¡Un pincel! ¡Estás pintando! ¡Genial! Pocoyo tiene ceras ¿Y tú, Eli ¡Un lápiz fenomenal! ¡Fruta! ¡Ya veo! ¡Estáis pintando un bodegón! ¡Estupendo! ¡Hola, pajarito! ¿Podéis decirle a pajarito ¿Qué tiene Eli en la mano? ¡Un lápiz! ¡Eso es! ¡Un lápiz! Eli está dibujando con un lápiz ¿Y eso qué es? ¡Un pincel! ¡Muy bien! Pato tiene un pincel ¿Y Pocoyo? ¿Qué tiene Pocoyo? ¡Ceras! ¡Eso es! Pocoyo tiene ceras Pajarito quiere salir en el dibujo ¡Estupendo! ¡El baile! ¡De los hermanos marcianos! ¡Cuaderno! ¡Cuaderno! ¡Es un cuaderno! ¡Paleta! ¡Paleta! ¡Es una paleta! ¡Mochila! 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 ¡Es una mochila! ¡Cinco fresas! ¡Una! ¡Mochila! 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 ¡Pajarito! ¡No está bien que te comas el bodegón! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Dar vueltas! ¡Eso es! ¡Dar vueltas! ¡Todo el mundo a dar vueltas! ¡Dar vueltas es divertido! Pulpo dice... ¡Pulpo dice... ¡Reír! ¡Venga! ¡A reír todos! ¡Eso es! ¡Reír! ¡Reír es muy divertido! ¡Pulpo dice... ¡Caminar! 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 ¡Todo el mundo a caminar! ¡Bien hecho! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¡Pajarito, no pasa nada! ¿Qué es esto? ¡Mira los dibujos de tus amigos! Hay uno hecho a lápiz... ...otro precioso con ceras... ...y un cuadro muy bonito hecho con pincel. Parece que a Pajarito le encantan vuestros dibujos... ¡Horra! ¡Pajarito, no pasa nada! ...y pinceles... ...pintar con lápiz y también con ceras... Pincel, paleta, lápiz, ceras, cuaderno, mochila... Puedes usar paleta y pinceles... ...pintar con lápiz y también con ceras... ...y pinceles... ...no pasa nada... ...y pinceles... ...y ¡cale los dibujos de glucose y ghilas marchaus... ...y panály o pinceles... ...oh... ...s 41. Gracias. Gracias.